¿Qué tipo de anticonceptivos son los farmacológicos y los químicos? Como parches que se ponen en la piel y se va absorbiendo una cantidad X de hormonas que inhiben la ovulación. Los dispositivos intrauterinos, los DIUS, que es la función que tienen, se insertan en el útero y la función que tienen es evitar la anidación de ese ovocito, de ese huevo que ya ha sido fecundado en las trompas. Entonces impide esa anidación y bueno, ya está. Más métodos. Yo hay uno que me encanta hablar de él porque me gusta mucho provocar a los adolescentes, ya te digo, ¿no? Y cuando yo les digo, métodos anticonceptivos, ¿qué conocen? Me dicen, la piel de la del día después no se puede utilizar como método anticonceptivo. Es un método de urgencia, de emergencia, en un momento dado. Que en la vida de una mujer, pues tenga un, haya tenido un problema, una emergencia, se ha roto a lo mejor de verdad, se ha roto un preservativo o cualquier cosa. Y lo tienen que utilizar, chapó. Lo malo es utilizarse como método anticonceptivo, que es sobre todo lo que les llega a los adolescentes. ¿Qué es lo que les llega? Bueno, pues mira, esta semana he tenido suerte, he ligado y tengo, tenemos o no tenemos un preservativo, pero es que aunque le tengamos, dice el chico con el que he ligado, que a él no le gusta, que él prefiera pelo. Y tú, ¿qué haces? Pues bueno, porque es verdad, luego me tomo la píldora y ya está. Por lo que hablábamos en otra entrevista, hablábamos de la educación, de cómo nos educan, así de estas maneras un poco raras y tal, ¿no? Y ahí hay una malísima información y una malísima educación sobre este método, entre comillas, anticonceptivo, porque no es un método de emergencia, no lo puedes utilizar como método anticonceptivo. Cada vez que una mujer se toma una píldora, es una bomba, que si se toma una no pasa nada, el cuerpo lo metaboliza. Pero si una adolescente que está todavía en pleno desarrollo y formación de todo su sistema genital y hormonal y de todo, empieza a coger la costumbre de tomarse una píldora del día después, hoy sí, y dentro de 15 días casi también, o por esto o por lo otro, no saben el daño que se pueden estar haciendo. Entonces me gusta decirlo, en un medio donde pueda llegar a mucha gente, independientemente de los gustos de hombres o de mujeres, independientemente de las luchas políticas o económicas, si se tienen que dar a todo el mundo o no, o cuestan o no cuestan, independientemente de eso, que una mujer sepa cuando se la va a tomar, que va a movilizar todo su organismo, que le va a dar lugar a una serie de efectos secundarios, que en un momento, por una urgencia, no pasa nada, pero que no debe de ser algo que se utilice como un método para siempre que sea necesario.